¿Te has visto ahora para el mundo? El sometimiento es lo que te hace grande en el mundo de Dios, someterte. Someterte a las reglas. Aceptación. Someterte a las reglas, porque tú puedes ver que yo fumo hierba, pero yo tengo reglas. Soy un militar. Soy un militar y tú estás en mi apartamento, y el que entra en mi apartamento sabe de lo que yo hablo. Sí. Porque son reglas. Las tengo todas escritas en la pared, por si acaso. Mis reglas. Y son cientos de reglas. El primero es lo que tiene que tener esta. Reglas. Reglas. Yo tengo reglas. Reglas. Yo tengo reglas. Solo tú estás en Instagram. Sí.